Música Le brinca a alguna avioneta o a veces por brecha se sube a la sierra Cuando el hombre anda contento retumba la tierra y en hacerlo viera Es un capo duramiente, por ahí se oye que la puede Desde la prensa vicente, la prensa es del diecisiete De muy joven aventado, por eso los grandes siempre lo buscaron Por ahí lo dice un corrido, don Chapo y su gente a su rancho llegaron Le agradezco su confianza y también al señor Mayo Ya se sabe que no hay falla, mientras pueda le atoramos Con este corrido nos vamos hasta la presa mi amigo Uruca diecisiete señores Música Muchos piensan que el gobierno brinca por el diecisiete Con su penchera y su cuerno Música Cuando llega el medio cubre el merode a veintiocho festecha a su santo Es el que lo ha acompañado, también lo protege y lo guía en su trabajo Se adelantó mi compadre, al que le apodaba el mago Hoy mucha falta nos hace y Dolmeño sigue armando Música 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 Gracias por ver el video